¡Qué onda gente! Sean bienvenidos, vamos a continuar con la campaña de Jan Sika en el capítulo 5, La Furia del Emperador. Como lo sospechaba, incluso después de tantas humillaciones, el emperador Segismundo sigue empecinado en apagar el fuego que desató el grandioso Jan Hus. ¡Ese hipócrita infeliz invade Boelia una vez más y viene con un ejército de cruzados! Lloraría por mi patria, pero ya no tengo forma. Durante el sitio del castillo de Ravi, una flecha se enterró en mi ojo sano y me dejó ciego definitivamente. Afortunadamente, la Divina Providencia intervino para dejar intacta mi astucia bélica. Estoy ciego, pero puedo ver el futuro con toda claridad. Tenemos que asestar un golpe decisivo contra el ejército de Segismundo antes de que se atrinchere para pasar el invierno. Bien dicen que la fortuna le sonríe al valiente. Además, tenemos que aprovechar que el delirio de grandeza de Segismundo lo tiene con la Guardia Baja. Nuestro primer objetivo es Kutná Hora, un pueblo conocido por sus depósitos de plata, pero infame por su costumbre de arrojar a los usitas a los pozos de las minas. Pronto, aquellos miserables sentirán la cólera de la venganza en nombre de nuestros hermanos. No obstante, Segismundo no viene solo. Le acompaña el temible Zawisa el Negro, nuestro excompañero en Grunwald y Azote de la Orden Teutónica. Le perdonaré la vida a Zawisa por los viejos tiempos, pero a cualquier otro canalla que pretenda invadirnos, le esperan la justicia de nuestras masas y armas de fuego. Dice, escapa de Kutná Hora y ve con tus aliados sus citas en el norte. Dice, Jancisca comienza en la edad imperial y puede soportar un límite de población de 100. El ejército cruzado no tardará mucho en matar a las guarniciones usitas en Kutná Hora. Debes romper las líneas de Segismundo y escapar antes de que te envuelvan. Dice, cuando vayas a la ofensiva recuerda derrotar en detalle. Prioriza las pequeñas fuerzas cruzadas, sus recursos aún te ayudarán a mejorar su ejército y cada pequeña victoria convencerá a los grupos cada vez más grandes de campesinos locales de unirse a tu causa. Cuatro, coordina a tus aliados sus citas, ataca cuando ataquen y ayúdales a defenderse cuando sean atacados. El Haufnice es una actualización bohemia única mortal al cañón de asedio. Usa grupos de ellos para destruir fortaleces y ejércitos desde lejos. Ah, sí, ok, la unidad está. Bueno, escapar, ¿no? ¡Se escapa! ¡Es posible que ese guerrero del demonio siga levantándose con la victoria en medio de la derrota! ¡Ay, ay, ay! ¡Corran, corran, corran! ¡No, pero no se regresen! ¡Run! ¡Run! ¡Rápido, hermanos! ¡La salvación está con nuestros aliados sus citas en el norte! Pues sí. ¡Corran, corran! A ver, tira acá. ¡Jadash! Yancisca, no esperábamos que llegaras desde Kutnajora tan pronto. Y tan en mala forma. Podemos ofrecerte refugio, comida y una fogata caliente. ¡Vamos! Prefiero una base y suministros. No podemos perder más tiempo. Segismundo piensa que tiene el control y formará un asentamiento para pasar el invierno. Vamos a caerle encima desprevenido hasta eniquilar a Rosael y a sus hombres. Te ofreceremos lo que podamos, pero tienes que ayudarnos a defendernos cuando los caballeros de ese mundo vengan por las cabezas de nuestras familias. Pues si recibimos algo de ayuda, mejor, ¿no? La bonificación es bastante buena. Lucharon bien hermanos Nuestra victoria sobre estos cruzados Servirá como inspiración Para que muchos mazucitas se unan a nuestra causa Bien A ver, aquí vamos a optar por un poquito de caballería Unos cinco caballeros creo ya No sé si conviene hacer esto De destruir aquí Con toda seguridad me llegan reportes falsos Ni siquiera Sisca montaría una compañía En pleno inicio Y esta fortaleza no No, 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 no Vámonos, vámonos, mierda Tienen ataques Así que Vengan para acá Vamos a pelear aquí ¿No da para mejorar al caballero? Dime que sí, mierda Nos atacan, Jan Sisca Envía todos los refuerzos que puedas Si el líder es legítimo, su misión también lo es Llévanos a la victoria, Jan Sisca ¿Dónde? Bueno, esto lo ganamos Joder, ese cabrón lo que tanquea, ¿no? A ver, me dieron recursos Caballero Vamos a insistir con los alabarderos Porque creo que es buena idea Ariete me gustaría Pero no sé qué tan rentable va a ser aquí Si el líder es legítimo, su misión también lo es Llévanos a la victoria, Jan Sisca Si mi enorme fortaleza ha de caer Pediré un rescate pronto Todavía no tengo más de esa ferma Falando a la victoria Política Te showc geliyor Por... No tengo nada gesprochen Me voy la ¡Vamos! Ay, me voy la Y T hubo No Cueto Y Música al fin me llegan los refuerzos y 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 ok ganamos vamos a darle de positivo estaré ciego pero veo todo con mi mente y hay pocas cosas más placenteras que presenciar como un tonto demasiado confiado como segismundo degeneren un desdichado abatido su frustración es mi elixir su desesperación un recuerdo que me acompañará el resto de mis días en esta tierra mientras transcurría la batalla podía ver la determinación de los usitas leales a medida que acoplaban las armas a los carros y carretas las andanas de dardos y proyectiles que perforaban las fuerzas de segismundo y los ríos de sangre que pintaban de rojo la capa de nieve que hasta hace poco lucia pura y blanca incluso incluso podía imaginar el semblante irónico de esa guisa cuando dijo que un tuerto le había enseñado una valiosa lección que nadie más le había sabido transmitir esperar lo inesperado esa guisa por fin pudo regresar a casa y segismundo ya se retira siento que el sueño de janjus de erigir una bohemia libre y justa está a punto de volverse realidad a ver no creo que sea el último capítulo no ha de ser de seis capítulos vamos a ver simón guerra de dios pero canales como siempre agradezco mucho su tiempo continuaríamos en el siguiente capítulo capítulo 6 como siempre les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima y y